Los presupuestos participativos 2018 están a la vuelta de la esquina. Te invitamos a participar votando por Sector Vega Larga. Nombre del proyecto Mejorando Nuestra Posta Mucochureo. Organización Comité de Salud Mucochureo. Vota a cuatro. Para que este proyecto se convierta en realidad, tu voto es muy importante. Presupuestos Participativos 2018. Municipalidad de Lautaro. Más cerca de la gente.